¿Qué paisaje te agrada? Mucho lo verde, todo lo que se trate de montañas, de praderas, todo lo que sea verde y flores bastante. Agua. Pero poquita, porque muchas me asusta, cascadas y riachuelos, pero serenita. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo. ¿Si era de día o de noche? En todos los momentos, porque lo más que ha marcado mi vida es muchísimas rabias, porque yo soy muy rencorosa. Y de tristeza, dos muy importantes que fueron cuando mi hijo fue asidentado y después falleció. Vamos a ese momento. Ese momento es importante. ¿Cómo se llama? Robinson. Ubícate en ese momento. Y observa qué está sucediendo. Siéntelo. Y dime eso que estás recordando. El momento que sentí que él se asidentó. Yo sentí en la casa, porque me hacía mucha falta cuando salía ahí. El instante de que lo del carro lo asidentó, yo sentí. Y... Después ya me vieron avisar que se había asidentado ahí. Ajá. Y cuando yo llegué a las siete de la noche y lo vi en la camilla, solamente se quejaba, pero nunca pudo hablar. Ajá. Nunca pudo hablar su cuerpo. Sí. Porque lo que murió fue el cuerpo de Robinson, porque Robinson tenía cuerpo, tenía. Igual que yo tengo vestido. Mi vestido no soy yo. Tengo vestido. Si el universo lo permite, Robinson se puede comunicar en este momento contigo. No va a hablar como yo hablo, porque él ni tiene cuerdas vocales ni la necesita. Él habla a través de tu mente, espiritualmente. Pregúntale que si él está bien donde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Robinson, ¿tú estás bien donde estás? Sí. Voy a colocar tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor que te está comunicando en este momento, Robinson. Pregúntale que si ese día era el día que él se tenía que ir. Ese día era el día en que te tenías que ir. No hay respuesta, no me contestó. Ajá. Pregúntale que si él ha estado contigo durante este tiempo, o en la casa. Has ido a la casa después de que te viste. No, no. No, no. Robinson, ¿te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en la familia desde que te fuiste? Sí. Ajá. Ajá. Pues explícale todo eso a tu mamá. Explícale que tú no moriste, simplemente trascendiste a otra dimensión. A la que ella también va a ir en algún momento, porque tu mamá no se va a quedar aquí de semilla. Explícale todo eso. Para que ella retire hoy esa tristeza que tiene en el corazón. No, no, por mí no, que por él nunca tuve tristeza porque se fue y así es, nunca, nunca lo pude llorar, no lo lloré y yo siempre sentí que me ayudó en eso. Ok, habla la Robinson, pregúntale que si le quiere mandar algún mensaje a alguien de la familia. Robinson, tu mamá quiere llorar pero no está aguantando, dile que llore tranquila, tu mamá se está haciendo la fuerte. No, dice que todos estén bien porque él también lo está. Ok. Robinson, pero yo veo a tu mamá haciendo pucheros, ella tiene ahí algo reguardado en el corazón reprimido, ayúdala a que ella libere eso hoy. Y te voy a pedir otro favor Robinson, la depresión de tu mami, ¿me la ayudas a sanar? Sí, pues tú conoces a tu mami mejor que yo, ayúdala a sanar esas tristezas, todo lo que estaba causando la depresión. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Y donde estaba la depresión, colócale a tu mami alegría, felicidad, positivismo, fe. Robinson, ¿quién más está allí contigo? ¿La abuela, el abuelo? ¿Quién? La bisabuela. ¿Es la abuela de tu mamá? Es la abuela de mi papá, es la mamá de mi papá. Ok. ¿Y cómo la iba ella con tu mamá? ¿Bien? No. ¿Conmigo? Pues bien, porque yo la quería mucho. Pues aprovecha que está ahí. Aprovecha para que Robinson te haga la comunicación. Se está riendo. Pues recibe esa alegría que te está enviando la abuela. ¡Gracias! 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 Robinson, ¿ya terminaste de sacarle la mami? ¿La tristeza? Sí Entonces colócale mucha alegría en todo ese espacio Que quedó libre Llénala, rebózala de alegría De felicidad Ahora Robinson, yo voy a empezar a leer despacio lo que tu mamá escribió Y tú me vas diciendo, ¿qué hacemos con eso? ¿La depresión ya quedó sana? Sí Punto siguiente Dependencia No responde Entonces ya me encargo de su amor Tres, rencor Le sacamos Sí, sí Sácale a tu mami todo ese veneno de ese corazón Sácale la rabia, el enojo, la putería, la bronca, el coraje Todo lo que se le parezca al rencor Ya Ahora Robinson, ese espacio que quedó libre llénalo con lo contrario Perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, humildad Sí Punto siguiente Apeguas ¿A qué o a quién está pegada tu mami? A los hijos y al esposo ¿Por qué crees tú que le pudiéramos cambiar eso para que no sea enfermizo? Pues para que sea algo más natural Por liberación Por liberación Listo Entonces hazlo Cámbiale eso por liberación a tu mamá Ya La mami dice que ella quiere ser ella misma ¿Me ayudas? Sí Bien, Ágale Transforma a tu mamá en ella misma Que a partir de hoy ella actúe por su propia cuenta Sí Quiero ser alegre Pues necesitamos alegrar a tu mami como sea Haciéndole cosquillas en las patas Contándole chistes malos, verdes Lo que sea, pero necesitamos hacerle a tu mamá Ella entiende todo eso Entonces como le colocamos en la cara Una carita de esas felices Esas cartulinas amarillas Que tienen dos ojitos y una sonrisa así grande, grande Necesitamos colocarle a tu mami Eso en el rostro Por medio de la tranquilidad Tranquilidad, listo Entonces llena a tu mami de tranquilidad Para que ella pueda estar libre Bien Ahora Robinson En este punto que sigue tu mami Quiere como que ganarse el baloto Porque me dice que ella quiere tener prosperidad Y eso de darle el baloto Si va a estar como difícil a tu mami Pero mira a ver como le das prosperidad Dale salud Dale salud Dale manos Dale inteligencia Para que ella se gane la prosperidad El trabajo es lo único que da alegría y la prosperidad El baloto y la lotería son cosas de suerte Y no necesariamente el que se gana la lotería Se vuelve próspero A veces se daña La plata lo daña Entonces dale a tu mami Prosperidad que ella pueda manejar Sí Tu mami me pidió otro punto Que este sí creo que es fácil para ti Quiero tener capacidad de ayuda Para ayudar a los míos En sus dificultades Aplica la inteligencia que posees Edirma, mira lo que te dijo Robinson Y él tiene ahí toda la razón Que sí, que lo hagas Que ayudes a los tuyos con su inteligencia Imagina Visualiza en tu pantalla mental Que estás ayudando a los tuyos Con esa inteligencia que tú posees Consejos Advirtiéndoles algo que yo perciba Que puede ser un peligro Ajá No sé A medida que van pasando los El tiempo, los días Se puede visualizar Ajá Mira, ahí tienes ya claro Cuál es tu misión a partir de hoy Aconsejar, ayudar con tu inteligencia Con tu percepción Robinson Aquí si no la puso difícil tu mami En ese caso vas a tener que pedir permiso a la luz Quiero sacar de mí enfermedades como la diabetes La laringitis y la artrosis Y tu mami me hizo la lista Calambre en las manos Vértigo Problemas de oído Falta de memoria Y sigo el oído Y sigo el oído Para aquí atrás A ver La luz que te autoriza a sanar de eso Mira a ver Problemas de oído El del oído sí Mi equilibrio que no lo tengo Listo Entonces sanale a tu mami Ya que la luz autorizó los problemas de oído Y del equilibrio Siente como esa energía va penetrando por los oídos La cabeza Siente ese calor Sí, mucho calor Siéntelo porque en este momento Robinson está armonizando tus oídos Uy, mucho calor Él está rearmonizando otra vez todas las energías del oído Robinson nos hace la señal cuando ya esté listo Ya está mermando el calor Ya parece que se está Armonizando todo Poco a poco va mermando No, 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 no No, no No, no Robinson, me haces una señal cuando esté listo ya ahora Robinson, pide permiso para el resto de la lista te la vuelvo a leer diabetes, laryngitis, artrosis, calambres en las manos ya ¿qué te autorizaron? la diabetes, definitivamente entonces, Robinson yo espero a que armonices todo lo que tiene que ver con eso y cuando termines me haces una señal entonces, armoniza el páncreas activa el páncreas armoniza todas las energías que tienen que ver con el páncreas bien Robinson, pide permiso para el resto de la lista ¿qué te autorizaron? el rencor todavía el rencor estaba haciendo daños entonces, sigue retirando ese rencor de tu madre es que ese es un veneno muy fuerte los nervios también bien bien, armonízale también eso la dependencia necesitamos dejar a tu mami hoy como nueva como una muchacha de 15 no recuerdo lo otro ok te lo leo lo otro era calambre en las manos sí entonces, retirarle el calambre de las manos a tu mamá cuando haya salido por completo me dices que ya está bien la rengitis sí, le afecta mucho pide autorización para sanarle también eso sí entonces, retiremos eso y dice que la Llevadenoides se me olvidó. ¿Me repites? Llevadenoides se me olvidó a mí. Ah, listo. Aprovecha entonces, Robinson. Y le corriges también eso si la luz autoriza. Claro que sí. Bien. Al que le va a ir muy bien es a tu papá hoy. Le vamos a mandar a una muchacha de 15 para la casa. Quiero preguntarle a él por qué a él le pasó eso hoy. Pregúntale. Robinson, ¿por qué a tu papá le pasó lo del atraco hoy? Tenía que suceder. Tenía que suceder. Ahí está la respuesta. Era parte del proceso para él. ¿Qué era aprendizaje? Ajá. Como dicen en el gallinero, más claro no canta un gallo. Que ahora tenga más cuidado y que sobre todo le haga caso a la mamá. Ajá. O sea, a mí. Ajá. Bueno, Robinson, ya tenemos aquí una muchacha de 15. Con un viejo de 50 que es tu papá. Imagínate. Por aquí atrás, su mamín me hizo también otra listica. Fobias, miedos, angustia, baja autoestima, inseguridad y complejos. ¿Le sanas también eso? Sí. Hágale. ¿Qué está listo? Ok. Bueno, Robinson, yo ya no tengo más en la lista. Me quedo en silencio para que tú dialoges con tu mami estos minutos. Y cuando tú consideres que tu mami está preparada para regresar, te pido el favor de que seas tú mismo el que la despierte. Llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad, positivismo. Pero quiero pedirle a él que le mande un mensaje a los muchachos. Bien, hazlo. Robinson, por favor, envíales un mensaje a los muchachos del papá. Al mono que se cuide. Y que acceda, y que acceda a este video. Y que lo acepte. Y a Diana que sea más paciente, más. No tan rabiosa. Tiene un mal genio. Y que los dos ya lo ven mucho, porque casi no hablan. Eso les mando decir. ¿Y al viejo qué le vas a mandar decir? Ya repite lo mismo de ahora. Que se cuide. Que le haga caso a la mamá. Robinson, ¿tú perdonaste a la persona que consciente o inconscientemente tuvo que ver con el accidente? Sí. Y que sabe que yo no le tengo rabia. Listo. Bueno, Robinson, entonces me quedo en silencio. Para no perturbar esta comunicación con tu mamá. Y cuando esté lista, te pido que seas tú el que la despiertes. Llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad. Yo mientras tanto espero aquí a un lado. No se quiere ir sin que yo le pregunte algo. No hay afán. Que se tome todos los minutos que quiera. ¿Se lo puedo preguntar ya? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué le pasó? Yo estuve muy preocupada cuando el mono se vuelve para el ejército. ¿A él qué le pasó allá? Nada. Que no le pasó nada. Muy bien. Robinson, aquí está tu prima. ¿Le quieres decir algo? ¿La mando a llamar? Sí. Prima, que venga. Siempre te extraño. Aunque eres pequeña, siempre te quiso. Venga, yo sé que se cuide y que le haga caso a la mamá. Mucho caso. Mientras todos cuiden mucho al bebé. Sí. A los abuelos, sobre todo a la mamita, que yo siempre la cuido, le ayudo. Y al papito también. A Lady, que también la cuido mucho en sus andanzas. Y lo mismo que a Diana y al mamá y al papá. Con la mamá siempre estoy diario. Ya se quiere ir. Bueno, Robinson. Ya sabes lo que te pedí. Que seas tú el que despiertes a tu mami, llena de alegría, llena de felicidad. Vete en paz. ¿Ya te puedes quedar ahí? Sí. Ya te vino. Robinson lo va a despertar. Siempre lloró. Qué bueno que siempre salieron dos lágrimas. Porque se hace la muerte. Súper bien. Vi una luz violeta. ¿Por qué? Espere para que cuente todo eso que está acá en el video. ¿Cómo lo sentiste? Muy súper bien. Muy interesante toda la experiencia. Vi varias luces. Una entre esas, una violeta. Muy bonita. Y fue muy agradable todo. No me, no me asustó y estuve muy bien todo el tiempo. Y poder, y poder, y poder saber lo que yo tantas veces me pregunté. Las cosas que le pregunté a Robinson. Bueno, quedé satisfecha y muy contenta también. Cuando estabas en ese estado, ¿escuchabas los coches, los autos en la calle? No, jamás. Nunca he escuchado ningún ruido extraño. No. Siempre estuve aquí. Así ruidos de afuera, no. Siempre lo escuché a usted. Pero el resto ni la música de los vecinos. Eso no me distrajo a mí. Estuve muy bien. ¿Permites compartir la experiencia? Ah, sí, se puede. ¿Qué fecha es hoy? Pues estamos a 20 de diciembre del 2012. Medellín, Colombia. Llevamos un día en la nueva era porque muchos creen que el mundo se acabó ayer. Pero no fue así. Lo que se acabó ayer fue la vida pasada de esta muchacha que está aquí sentada. Ah, bien, qué bien. Qué bien, sí. Pues ahora sí despedimos la grabación. Bueno. Un saludo. Gracias.